Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos a darle aquí a los partidos donde estamos aquí con el Escupi Escupi, los escupianos, escupienses, escupiones Pocezo Vamos allá a lo de nosotros y nos enfrentamos al primer encuentro Recordemos que somos líderes, estamos aquí a 5 puntejos del segundo Con lo cual, dedo aprobativo Y en esta idea nos vamos a enfrentar con un escudo que a mi me recuerda del Milan, la verdad Pero bueno, el nombre no es que se parezca al AC Milan con el KF Shinkendija Pues mucho no está parecido Vamos a ver que sucede, a nivel de media estamos muy similares ¿Dónde va el rival? Van ter... ah no, van cuartos Así que bueno, cuartos Este partido en teoría sobre el papel fácil no va a ser Sobre el papel, pero bueno, veremos a ver que... A ver que sucede Venga, primer cuarto de hora ya ha cumplido El Rabotniki, que creo que el Rabotniki es el que va segundo, ¿verdad? Va ganando el Rabotniki Que si no me equivoco va en segundos Y tenemos aquí cinemática Bah, me la han clavado, tío Me cago en la leche, mierda Vale, primera media hora completada Segundo gol del Rabotniki Vale, últimos 5 minutos del primer tiempo Y no tenemos... sí, tenemos una cinemática Vamos Perfecto Tenía mucho miedo de ver si le iba a dar el palo Porque estos son los tiros que tienes que ajustar mucho al primer palo Para que... bueno, aunque aún así la puede parar Pero bueno, digamos que para que le cueste más al palo Buf... De la que nos acabamos de salvar, chaval Bueno, salvadita el límite, pero salvada 1-1 en el marcador Venga Lo hemos comentado, este partido en teoría fácil no va a ser Y por ahora, pues... Bien ahí Está cumpliendo las expectativas Fácil no está siendo Vale, vale, el Rabotniki va ganando un 0-3 tú Última media horita de partido 25 minutos 20 minutejos 15 minutejos Venga, tío, dame una cinemática más Venga Dame una más No, empate Sí Joder, una sola cinemática en todo el partido nos han dado, chaval Menos mal que ha entrado Menos mal Bueno, 1-1 en el marcador Con esto seguimos siendo líderes a 3 puntos Y el Rabotniki... Ah, no, el Rabotniki es tercero No segundo, perdón Es tercero El Silex es el segundo Vale, pues... Prosigamos Venga Eh... Vamos, eh Vamos Contra el Skopje 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 No, me gusta más mi escudo que el del rival La verdad Venga Uf, buena ocasión, eh Perfectísima Muy buena Vale, pues... Bien, 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 bien 1-0 en el marcador Buenísima Venga Últimos 15 minutos de encuentro Vale, cinemática para ellos No, no, no No tengo nadie con que... Bueno Nos acabo de salvar de suerte No tenía nadie con quien tapar, la verdad Eh... Me han fallado ellos Y luego el rebote, pues, nos ha ayudado Poco más que decir Buenísima Bien, ahí muy importante es este segundo gol, eh Porque con la ocasión tremendamente clara que han tenido Y un gol de diferencia Y un gol de diferencia Y quedando todo lo que queda Bueno, podrían haber empatado fácilmente El Silex, por cierto Ha marcado gol Va ganando 0-1 Oh, oh, oh ¿Ves? Aquí debería haber... No lo ajusté lo suficiente Segundo gol del Silex Ahí no lo ajusté suficiente Venga A ver si estamos teniendo más cinemáticas, eh Perfecto Buenísima La línea de fondo funciona muy bien Pues 3-0 el marcador Entramos en la última media hora de partido Vamos Últimos 20 minutos ahora Venga Qué buena leche Tapa ahí Bien tapado Vamos Bueno, el primer tiro lo tapé yo con mi jugador El segundo a mi portero Ay, no me salió el pase Bueno No me salió el pase Pero al menos Perfecto La jugada no había finalizado Bien ahí, eh Muy bien, muy bien, muy bien Vale Últimos 15 minutos de encuentro Vamos, 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 vamos 5 minutejos Bueno, ya lo tenemos ganado Ya lo tenemos ganado Aunque nos marquen esta Bien tapado Va, tío Vale, pero bueno 4-1 Aún así Aunque me marquen un segundo gol Hemos ganado Bueno, esta jugada tampoco Que cambia gran cosa, la verdad Va Tampoco cambia nada Y pita al final Ahí estamos Perfectísimo Muy bien Pues buena victoria 4-1 el marcador Muy bien hecho Eh, a 3 puntos del segundo Bien ahí Bien, vamos contra el Academija Pandev Y vamos a ir leyéndome en comentarios Por cierto A ver, las medias Academija La Academija, ¿dónde va? Bueno, este partido Podríamos simularlo La verdad Creo que este lo podemos simular ¿No? Vale, bien No salió mal la simulación Bien, bien, bien Vale, vale Sí Vale, perfecto Y a 3 puntos seguimos Vale, contra el Tibes Tibes Yo creo que este también Podríamos simular Vamos a simular este también Tío Porque estamos a 3 puntos Uy, no me jodas Vale, bien Vale, perfecto Nos ha salido bien la simulación Vale, bien, 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 bien Pues mira, fíjate A 6 puntos Ahora el Rabot Nick es el segundo Y el Sirix pasa a ser tercero Bien ahí Tenemos una oferta No lo voy ni a mirar Macedonia Este lo vamos a jugar Este sí Este sí lo vamos a jugar Vale, fijaros que tenemos Dentro de nada Partido de copa Uh, contra el Silex Vale Vale, me imagino que el Silex Este tiene 60, 61,59 Vale Eh, uff Vale, vamos a hacer una cosa Yes Voy a hacer rotaciones En este No, no, no Vamos a ir por este partido Vamos a hacer por este partido Lo más titular posible Intentar Si fuera posible Ganar rápidamente Por muchos goles Si fuera posible A lo mejor A lo mejor Ni ganamos Pero intentarlo Y hacer cambios pronto Pero bueno Veremos Eso es la mejor De las situaciones Vale Perfecto Buenísimo Bien, bien, bien Pues nos levantamos Minuto 8 1 Vamos Perfecto Buenísima Pues que minuto Vamos 10 9 Minuto 9 2 0 el marcador Bien La verdad Correctísimo Correctísimo Lo tapo Bah, tío Venga ya Estaba de espaldas Estaba de espaldas Al borde del área Madre mía Ay, que no ha acabado Bien ahí Buenísima Bien defendida Bien defendida Vamos Vale 25 minutos Hechos Primera media hora El Chilex va ganando Por cierto Que ha marcado el 0-1 Buenísima Importante esto E3-1 Al marcador Nos ponemos Dos goles de diferencia Cinco minutos de primer tiempo El Chilex Ah Bueno El Chilex Le acaban de empatar Porque le habían empatado Volvió a marcar el Chilex Y le volvieron a empatar Van 2-2 Van 2-2 Y yo voy a hacer cambios Ya Uno Dos Tres Tú puedes jugar Había uno que puede jugar De medio campo Tú Eh Vale Venga Eso es arriesgado Porque quedan 20 minutos Y son dos goles de diferencia Tiene un punto de riesgo Pero bueno El Chilex está empatando La verdad es que el conejo este El Bud 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 Es el que va segundo El conejo Tiene nombre como de rabbit Algo así Eh ¿Cómo se llama? El Raboniki Es el conejo El Raboniki Barra conejo Eh No lo había visto La verdad Pero bueno 6 puntos de diferencia Bien Vale Juemos contra el Chilex A ver Eso es Partido de liga Y partido de copa Eh Voy a dar prioridad Al partido de copa ¿Por qué? Porque si perdemos Este partido de liga Seguimos siendo líderes Si perdemos el partido de copa Estamos eliminados Tal cual Por lo tanto Voy a dar prioridad Al partido de copa Así que Así que voy a hacer cambios Si el partido Se pone feo Sacamos de banquillo De mientras Ponemos este equipo Y a ver que sale Seguramente nos ganen Bueno A ver si al menos podemos sacar Un empate Es arriesgado de cojones Pero bueno Recordemos que Pensé que Pensé que Había tirado el pasalado Recordemos que Al principio de temporada Dijimos de hacer una plantilla Más bien cortilla Se puede hacer más corta Es verdad Pero bueno Plantilla corta Así que bueno Es lo que hay Venga Primeros 20 minutos completados 25 minutejos Eh Pero es que Estruga Estoy viendo a ver Cómo van los dos rivales El conejo Y el otro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío Madre mía ¿Qué dices? Qué ocasión Qué ocasión Madre mía Qué ocasión Acabamos de perder Qué ocasión Hemos perdido Tío Qué pena Qué pena Escope Macedonia Estruga Oye No he visto nada De los otros dos Vamos Del rabo Y del otro No estoy Este partido Me sale las cosas Nada déjalo Vamos a perder Vamos a perder Este partido No me salen las cosas No, no No salen No salen No salen Vale Pues Tres puntos de diferencia Y vamos a por la liga A por la copa Perdón Como envidio Soy tu fan Muchas gracias Vicente Te lo agradezco De verdad Gracias por tus palabras Hola Egalo En este juego Se puede jugar Al TLF También En el teléfono O O Nada más En PC Yo lo juego En el teléfono Yo lo juego En el móvil ¿Cuánto dinero Se gastaron Los del World Soccer Champs Para tener licencia En tantas ligas Y copas nacionales Internacionales Y de otros patrocinios Como Adidas Amazon Y más La verdad es que sí La verdad es que los nombres Son los reales O sea Yo que sé El Es verdad que los nombres Son reales A ver Es verdad que Por ejemplo La liga Creo que No se llama Yo que sé La liga española No lo llaman La liga Santander Bueno Aunque ahora va a ser La liga Y a Spurs Pero bueno Ya me entendéis Pero Sí Es verdad Y los nombres De los jugadores También Vale Vamos full equipo titular Este partido Sí que es importantísimo Este partido Hay que ganarlo Chavales Tal cual O sea Este partido Si lo perdés Vamos Es que este partido Si lo perdiésemos Sí o sí o sí El próximo año Hay que Hay que Hay que repetir Porque aquí No había super Creo que aquí no había super copa Pero si hay liga y copa Entonces claro Si perdemos la liga O perdemos la copa Tenemos que intentarlo El año siguiente Así que vamos Este partido Pues es Es determinante Determinante Bueno Últimos 5 minutos Del primer tiempo Vamos A ver No es que No es una gran cinemática Esta La verdad Pero bueno Al menos Es cinemática Perfecto Buenísima Clave Que el portero Se haya echado a un lado Clave Muy clave Que el portero Se ha tirado demasiado A un lado Y ahí lo hemos aprovechado Muy bien Bien ahí Perfecto Buenísima Ahora los jugadores Fijaros la energía Bueno hay que forzar La verdad Hay que forzar un poquito Estamos contra el Silex En cuartos de final Es que Defensa Creo que es un defensa No es un cualquier rival Es un rival De los buenos De los duros Pues entreas tú Tú Bueno Aquí la defensa Baja el nivel Ahora tenemos peor defensa Que antes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se ha lesionado? Buenísima Importantísimo Este segundo gol ¿Cómo se ataca El equipo titular Con respecto al equipo suplente? Buah Anda si no se nota Anda si no se nota Venga Anda si no se nota Mierda Vale Último 10 minutejos Último 5 minutejos Y finaliza el partido Perfecto Partido muy simple La verdad Muy controlado Más fácil de lo que me pensaba Me lo esperaba Mucho más complicado Tres semanas de baja El defensa Ponemos aquí El de media 56 Que es el que más media tiene Los que tenemos en el banquillo Y siguiente partido Que tenemos Es contra el Bregalica Este partido Vamos a tener que hacer rotaciones Os lo digo ya Este partido Vamos a tener que hacer Cambios Vale Vamos a ¿Tú eres el que juega? Si Vale Pues vamos a hacer estos cambios Estas rotaciones 94% de energía Somos mejores que el rival Este partido Lo vamos a jugar Lo vamos a jugar Puedo que se hable De lo guapo que es Egalo Estas de coño Al palo y gol Vamos ¿Pensáis que soy guapo o qué? Buen gol Típico nombre Bregalnika Ahora yo no pareces De 60 años Ya no Ahora que estoy afeitado Ya me queréis Esto es como que Egalo con barba Egalo afeitado ¿Sabes? La foto esa El meme ese Egalo sube el vídeo Ya sea de Lightning Soccer Miner O World Soccer Champs Yo después de ver el vídeo De cualquiera de los dos juegos Me pongo a jugarlo ¿Te entra el mono o qué? Oh bueno 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 Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bro Todos tus vídeos Bro Veo todos tus vídeos Soy tu fan Muchas gracias Cambly De verdad Te lo agradezco un montón Muchísimas gracias Por palabras tan bonitas De verdad Gracias a todos A todos De verdad Esas palabras Creedme Que aunque no parezca Al puto palo De los cojones Creedme aunque no parezca Os lo agradezco muchísimo De verdad os lo digo De verdad ¿Por qué no buscas jugadores más jóvenes? He visto que buscas atacantes De solo más 32 Porque son más caros Y al atacante Es una posición cara De verdad Atacantes y portero Me cago en la leche ¡Boo! Qué clavada niño Egalo Nadie vio nada No lloré Que ganó 5-0 Vale Buen partido Bien Oye El gol de falta Golazo 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 El de falta Bien bonito Vale No he muerto Su fuerza de trabajo La voy a rechazar No voy a pasar A un club Que es séptimo Siendo yo primero Y estando en semifinales De copa 6 puntos de diferencia Volvemos a tener Así que Guten Con esto Uy Jugamos contra los conejos A ver Un momento Jugamos contra los conejos Un segundo Que termino de colocar Todo esto Vale Estamos ¿No? Sí Quitando el lesionado Es el mejor 11 Que podemos sacar Pues Vamos allá Hostia Tiene mejor equipo Que yo Fijaros Tiene mejor defensa Mejor medio campo Y mismo ataque En copa Aquí nos enfrentamos Contra el Pelister Vale Pues Ojo al Raboniki Este Ojo al Raboniki Este partido Complicado El Raboniki Complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Al Raboniki Venga Vamos a intentarlo Que por intentarlo No sea Venga Primeros 20 minutos Hechos Vamos 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 Venga Vamos a seguir Leyendo comentarios Mientras O que hace ¿A dónde Están peinados Galín? En verdad No me he peinado O sea No estoy peinado Me tengo que cortar El pelo Por cierto Me debería cortar El pelo Chavales Me dejo el pelo largo Me dejo el pelo largo No, no Así Por aquí No, no No, no Bien Viene ahí robada Perfecto Qué onda Egalo Un saludo Dani Egalo Para saber Quién es el mejor De la liga Iniciando la liga Claro Iniciando la liga Pero si la liga Ya inició Casi me muero Cuando Egalo Dice Un segundo Ah Mierda Gol Puta mierda Joder Cuando Egalo Dice Son 33 Es que cuentan Los partidos De copa Egalo Ahí dice Primera división En 4 de 33 ¿Pone eso? No, pone partidos Creo Pone partidos 4 de 33 Bien robado Ay, mira que lo habíamos robado Tío Puta mierda Puta mierda Creo que pone partidos En X de 33 Creo, eh Pero bueno Puedo mirarlo ahora Si me acuerdo Vamos Venga No Me cago en su puta madre Me cago en tu puta madre Coño De su madre Joder No Tía Venga ya Vete a cagar Hombre Vete a cagar Vete a hacer caca Vete a hacer diarrea Vete a deshidratarte Por el ano No puede ser que el robo del siglo Cuando la pelota estaba adentro No te contó el gol Es increíble Pero parece que es un bug Por parte del juego Me refiero al video anterior Sí, sí, sí Vamos Es un robo espectacular Es un robo Flipas Me ha ganado el puto Un equipo que se llama Rabos Tío No me jodas ¿Ves? Partido 18-33 No pone partido de liga Le pone Primera división Le pone Partido 18-33 En el estadio en CAIR O sea Lo que te está diciendo Es que Vas a Juegas el partido 18-33 Estás en el estadio CAIR Y el partido 18 Es un partido de primera división No te está diciendo Que sean 33 partidos De primera división Te está diciendo Que vas a jugar En ese estadio Vas a jugar Esa competición Y vas a jugar Esa jornada ¿Me explico? Son Son menos partidos de liga No sé cuánto Pero son menos partidos de liga No son 33 Son 33 partidos En total Que puede que no juegues todo Porque si te eliminan de copa Son menos Pero no te está diciendo Todo eso Te dice que vas a jugar El próximo partido De la primera división El partido de 18-33 Y en el estadio Estadion SAIR O CAIR Como coño se diga eso Por cierto Vamos a estar Contra el Estruga ¿Para qué lo vamos a ir dejando? A ver Tres puntos de diferencia Ojito aquí Al Al Raboniki El punto Raboniki Cuidado Cuidado Por suerte En copa Nos enfrentamos Aquí Lo vi antes Pero se me ha olvidado Bueno A otro Ahora no Al Pelister ¿Qué medidas tiene el Pelister? Bien Se le puede ganar Al Pelister Se le puede ganar Chavueles Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!